Vecinos del Palmar de Aramara exigieron al presidente municipal Luis Alberto Miché Rodríguez el que pavimente la calle Mar de Cortés, pues es la única que dejaron con tierra. El alcalde les prometió que el siguiente año se realizaría la obra. ¿Por qué este pedacito? Porque es un tramo muy pequeño la de Mar de Cortés. Es una cuadra y todo lo demás tiene pavimento hidráulico, excepto Mar de Cortés. Y estaba incluido, cuando ustedes fueron a Palmar, dijeron que estaba incluido en el proyecto. Es que se cambiaron las redes, por eso se levantó el empedrado. Pero nos dejaron a... No, ya esa calle la vamos a intervenir. Pero ya cuando fuimos todos con ellos y que nos dijeron que empedrado, nosotros dijimos, ¿por qué nosotros solamente empedrado? No, pero ¿por qué nosotros solamente, si el resto todo tiene pavimento hidráulico? Fíjese, esa colonia está siendo la más privilegiada. ¿Cuántas calles en concreto tiene? Lo que representa... No, me refiero que todos quieren... No, por eso, pero... Y no hay tantos recursos como para poder meter todo... Es que lo que nos parece muy injusto es, ¿por qué justamente Mar de Cortés nada más no tiene lo demás que tienen las otras calles? ¿Por qué no tenemos nosotros el pavimento hidráulico que tiene el resto de las calles? Michelle Rodríguez señaló que se levantó el empedrado para cambiar las redes de tuberías, pero que sí estaba contemplada la obra por la actual administración municipal. Desde el año pasado, los habitantes de esta vialidad han señalado que el gobierno municipal los tiene olvidados y no ha cumplido con la pavimentación, siendo la única de todo el fraccionamiento en esas condiciones, a pesar que es la misma calle que lleva a la Clínica 170 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Palmar de Aramara. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.